Música Que reconozcan su diversidad Hay que decirles que el amor no transgrede nada Que nadie nunca nos diga lo que podemos sentir Y van a los gays, las lesbianas, bisexuales y transexuales de todo el mundo Música Música La idea en este grupo es no parar de currar Siempre estamos haciendo un proyecto, está saliendo y ya estamos en la cabeza con el siguiente Hemos sacado el disco en digital y en vinilo si acaba de salir Realmente te invita a eso, a escucharlo y a darle la vuelta, etc Música 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 Que no sé, que hay inquietud de hacer cosas y de probar y de ver donde nos lleva esto O sea, es como, está bien, pero normalmente cuando haces un disco y ya sale Ya estás con la cabeza creativamente en lo siguiente, ¿no? A mí siempre me ha atraído mucho la carrera de sacos ¿Hay una carrera de sacos? De tacones, pero en sacos, metidos ¿A qué hora es? Ah, pues mira, igual nos vamos para allá ¿Has traído tacones? Música 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 Este es el nuevo Fiat 500 Está customizado porque es el coche que este año se ha llevado el premio al coche más gay Y en este caso el coche está en la tribu Gosa Está customizado, tipo chico, cool O sea, lo que es ir todos a la discoteca, ir a la última, a las mejores marcas Y aquí estamos, todo lleno de espejitos Pues nada, aquí dando una vuelta con mi nuevo modelo 500 del Fiat Leather Bueno, cada uno representa un estilo diferente Y este representa algo así como lo atrevido Lo oscuro, lo dark, lo leather Este es el nuevo Fiat 500 en versión drag queen Total Las plataformas no Las plataformas me las quito Me pongo mis deportivas estupendas Me meto en el coche y ¡ala! A conducir Puerto Madrid Música 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 Tiene que ir todo el mundo a las fiestas del orgullo de Madrid Por supuesto, siempre, siempre aquí estamos Dando una vuelta porque como nos gusta este espectáculo que es un espectáculo Pues la verdad, venimos todos los años Son las dos cosas Hay libertad y hay que hacer efectividad Yo soy yo, yo soy muy liberal Una maravilla, una pasada justamente de libertad Yo creo que esto es la mejor fiesta que tiene Madrid en todo el año Yo, bueno, todos los años me emociono Lloro, lo veo y casi no me lo creo Música 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 Música